Los recuerdos que nunca he olvidado para siempre mi mente han quedado tú te fuiste sin decirme nada yo aquí estoy por tu amor esperando tú deseabas estar en mis brazos yo también ya lo estaba deseando en tu casa eras una niña y en mis brazos todo lo has dejado nos vivimos allá en los portales nos amamos en los manantiales nos amamos sin nada importarnos sin mirar diferencias sociales Paso el tiempo a mi mano ha llegado una carta que tú me has mandado en la cual tú dices que me quieres y que nunca olvidarme has pensado por las noches sueñas en mis brazos el silencio ya mucho has llorado sufres mucho, sientes mi presencia pues tu cuerpo mi sangre ha llevado a Dios yo le pido creencia que me lleve a vivir a tu lado yo aquí estoy esperando que vuelvas yo aquí estoy donde tú me has dejado yo aquí estoy donde tú me has dejado